Y aquí estamos tú y yo, besándonos, entrando buen calor, en pleno descontrol, acaricio Tu espalda y eso a ti te vuelve loca, sé que te provoca, vamos a hacer el amor Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas Déjame ver el secreto de tu piel, así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas Déjame ver el secreto de tu piel, desdúdate Déjame ver tu piel, toma de color negro, cándate bebiendo, cándate bebiendo, cándate bebiendo Y ya me jugaba a mi cama, que el drama se va a convertir en historia, poco a poco a poco yo te quito en mi historia Dale trieña, pase con lenga, que alguien en realidad que de tu cuerpo se adueña Dile a tu somita, que se se va a convertir en historia, porque puede que esta noche no te cocina Y que bien se siente, fui yo excitado frente a frente, cándate la luz, estoy impaciente Ya estoy yo, voy a tener duda verte, impaciente Y que bien se siente, fui yo excitado frente a frente, cándate la luz, estoy impaciente No quiero de duda verte, amor Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas Déjame ver el secreto de tu piel Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas Déjame ver el secreto de tu piel Enséñame, enséñame, yo quiero ver toda tu figura, toda tu piel Enséñame, enséñame, te quiero ver, te quiero ver Que llegó el momento de yo hacerte enloquecer Enséñame Y que bien se siente, fui yo excitado frente a frente Ya te la luz, estoy impaciente, ya estoy loco, ya no tengo duda verte Impaciente, ahora bien se siente, fui yo excitado frente a frente Ya te la luz, estoy impaciente, quiero desnuda verte, amor Aquí estamos tú y yo Besándonos, entrando en calor, en pleno descontrol La adicción no hay falta y eso a ti te vuelve loca Sé que te provoca, vamos a hacer el amor Mambo Kings Mambo Kings Brillando por lo propia Money Machine Money Machine Yo a Miller Music Todo lo que tocamos es oro Mambo Kings Quiero saber amor, si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide a mí Quiero saber amor, si tu cuerpo te pide a mí Quiero saber amor, si tu cuerpo te pide lo mismo que me pide a mí Y notarás que la noche no termina, no termina Y si me dejo llevar por tus ojos, dicen que te haga el amor a mi antojo Si te veo me elijo hasta tu sombra, tu figura es una figura que asombra Te llevo lento por tu cintura, así comienza nuestra aventura La noche es larga y es solo una La noche es larga y es solo una, déjame más y llevarte hasta la luz Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Déjate llevar, déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina, no termina Yo sé que buscas algo distinto, acércate yo te despisto Insisto que te he visto, solo faltas tuyo estoy listo Y ven, que no nos detenga ni el amanecer Dale vamos a hacer lo que vamos a hacer Voy a enamorarte y llenarte de frases Voy a hacerte sentir como una princesa Me encanta cuando me besas Y esta noche me vas a sentir, considera es una promesa Bésame, bócame, abrázame, abrázame No lo pienses más, abárgame, siénteme, abrétame Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina Déjate llevar y dejemos que el destino diga Déjate llevar y notarás que la noche no termina, no termina Para que te enamores Para que te enamores tú Déjate llevar Go Star Music Caliente El que le está pasando a Pablo ¡Oíste! Esto lo rompe discoteca Lo rompe discoteca Lo rompe discoteca Me siento hipnotizado Aquí sentado Mirándola Me seduce al bailar No sé si son los tragos Pero la veo hermosa Hermosa Comienza la segunda pieza A costarse la ropa comienza Y yo aquí ya apunto con un infarto Imaginándola haciendo eso en mi cuarto Comienza la tercera pieza Y ella volvió loco este gato Solo tiene el jito y los zapatos Y sigue bailando Como si no hubiera nadie alrededor Y sigue bailando Ella no piensa en pena ni en dolor Y sigue bailando 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 Yo sigo aquí envuelto Alimentando la pupila Viéndote en primera fila Con el G-Troll y la bandida Bandida que tose de stripper Si tú puedes modelar Tu a Victoria's Secret Se queda doble Copa B, copa C Debe ser, yo no sé Pero doble Se ve suculenta Cuando bajas por el tubo abierta Te dejes la lébula experta Sabes como un hombre Se afecta, se acerca Pero si la toca Protesta Y el cuerpo Verlo a cualquiera Se parte Quisiera que me bailen Privado Y sigue bailando Como si no hubiera nadie alrededor Y sigue bailando Ella no piensa en pena ni en dolor Y sigue bailando 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 Ella me siento hipnotizado Sentado Mirándola Me seduce al bailar No sé si son los tragos Pero la veo hermosa Hermosa Y sigue bailando Como si no hubiera nadie alrededor Y sigue bailando Ella no piensa en pena ni en dolor Y sigue bailando 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 tú una noche que te vi bailando sola, sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te llevé, ya yo te hice vibrar, ya yo te hice volar y solo me vas tú una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te llevé, ya yo te llevé, ya yo te hago suave, vuelve como dulce, yo voy a que tus ganas donde quiera que te impulse, yo te mando que tú eres modelo, te pongo a caminar y competir atento el pelo, me cansé de mirar, desde el uno del montón, y hablando hasta los oídos Que bailaba reguito, no te vuelto a ver Pero no se me olvidaba Que ya no nunca te quedaba No se quedaba en tu amor Tú solo avísame si necesitas otra vez A un hombre como yo Que te pueda encender y hacer latir Muy fuerte y rápido tu corazón Tú solo avísame si necesitas otra vez A un hombre como yo Que te dé calor Que te haga el amor Ya nos dice vibrar Yo te hice volar Y solo me bastó una noche Que te vi bailando sola Moviendo sola Perreando sola Sola te encontré Y conmigo te llevé Venga te encontré con esa deuda Yo te toco, yo te toco Porque estás revuelta Tú me rozas, tú me rozas Porque estás bien suelta Tú te cita, tú te cita Porque estás en muerto Venga te encontré con esa deuda Yo te toco, yo te toco Porque estás revuelta Tú me rozas, tú me rozas Porque estás bien suelta Tú te cita, tú te cita Porque estás en muerto Ya nos dice vibrar Ya nos dice vibrar Ya te dice volar Y solo me bastó una noche Que te vi bailando sola Bien, vamos. Gantiel, papi, tu propia, sangre nueva, guay, money machine, so guay, luni, guay, Nelly, el alma secreta, guay, Nelly, el alma secreta, guay, Nardo, guay, matarlo, guay. Gantiel, papi, yo. A caray. Por tanto tuve que esperar por ti, ya he perdido la noción del tiempo, pero conquistarte fue mi fin. Y hoy se hizo realidad mi sueño, que era inevitable, esto iba a pasar, tú ya vas cediendo, y yo quiero más. Te voy a comer a besos, te voy a llegar muy dentro, hoy te voy a amar muy lento. Viviré las fantasías, que soñaba noche y día, con tu cuerpo. Ahora puedo comprender por qué, mi actitud no te inspiró, tu confianza, porque alguien te mintió, fue infiel, pero yo vine a curar tu alma. Era inevitable, que esto iba a pasar, tú ya vas cediendo, y yo quiero más. Te voy a comer a besos, te voy a llegar muy dentro, hoy te voy a amar muy lento. Viviré las fantasías, que soñaba noche y día, con tu cuerpo, con tu cuerpo. Te voy a comer a besos, te voy a comer, a besos, te voy a comer, a besos, besos. Te voy a comer, a besos, besos, te voy a comer. Te voy a comer, a besos, a besos, te voy a comer. De los pies a la cabeza, hasta que amanezca. Te voy a comer, a besos, a besos, te voy a comer. La boca, los labios todita, te voy a comer, mujer. Te voy a comer, a besos, a besos, comerte a besos. Comerte a besos. Poco a poco, despacito, voy a amarte suavecito. Así como te lo digo, oíte como ese cuellito. Tómete a besos. El cuellito, mami. Tómete a besos. Tómete a besos. Te voy a comer, a besos, te voy a llegar, muy dentro. Hoy te voy a amar, muy lento. Viviré las fantasías, que soñaba noche y día. Con tu cuerpo. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor. Cómo te extraño. Y cómo sangra la herida, y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo, cuando te sueño. Las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar. No cabe en mi pecho. Y para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo he encontrado. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar. Voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que va hacia el cuento. Es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Y cuando ya no pueda más, voy a salir a volar. Voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que va hacia el cuento. Es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Tu amor es como un río que va al acecho. Es como un remolino que no me cabe en mi pecho. Tu amor es como un río que es una maldición. Es mi destino. Es como un remolino que me persigue en el camino. Tu amor es como un río que para vivir te necesito. Es como un remolino. Para mantenerme vivo. Para mantenerme vivo. Necesito tu amor. Para mantenerme vivo. Necesito tu amor. Porque tú eres el motivo que le da vida a mi corazón. Para mantenerme vivo. Necesito tu amor. Necesito tus besos y el calor. Necesito el amor de tu pasión. Tu amor es como un río que es como un remolino. ¡Ah, caray! Tu amor es como un río que es como un remolino. ¡Eh, eh, eh! Para mantenerme vivo. Para mantenerme vivo. Necesito tu amor. Necesito tu amor. Necesito tu amor. ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! Llegó el amor. Llegó el amor como de sorpresa. Me sorprendió tu bonita inocencia. Yo no quería enamorarme tan temprano. Pero una oferta buena nunca he rechazado. Cuando llegaste tú, no te reconocía. Leí tu corazón y analicé tus rasgos. Tú eres la misma que hace tiempo yo soñaba. La flor de mi jardín, mi princesa adorada. Princesa amada mía, dueña de mi corazón, mi bella protagonista, mi primera ilusión. ¿Quién me iba a decir que un día me encontraría? Besando sus dulces labios, amando la noche y día. Princesa amada mía, dueña de mi corazón, mi bella protagonista, mi primera ilusión. Princesa amada mía, princesa amada mía, princesa amada mía, princesa amada mía. Princesa amada mía, una linda sorpresa llegaste a mi vida, princesa amada mía. Princesa, linda princesa, princesa amada mía, convertido en la dueña de mi corazón, Princesa amada mía, princesa amada mía. Llegó a mi vida la protagonista que mi corazón anheló. Princesa amada mía, princesa prenda querida. Princesa amada mía, princesa linda amada mía. Princesa amada mía, princesa amada mía, princesa amada mía. ¡Sube! Princesa esa mía, princesa mía Amada, amada, amada mía, amada mía Amada, amada, amada mía, amada mía Amada, amada mía Amada, amada, amada mía Mi amor llegó a mi vida sin tocar la puerta Amada, amada, amada mía, amada mía Sorprendiendo tu inocencia colocándote en mi vida Yo quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, quiero que me quieras vida mía Tú y yo hacemos el acorde de una linda melodía Amada, amada mía, amada mía Acordo, amada, amada mía, amada mía Cada día que pasa te quiero amar Amada, amada mía, amada mía Me... Si supieras que mi corazón Solo sabe latir por ti Solo vive por poder tenerte Si sintieras toda mi emoción Cuando acelera mi respiración Cuando acelera mi respiración Hasta el momento de verte Tu amor es el sueño Que más quiero realizar Lo más lindo que la vida Me pudiera regalar Y yo no viviré en paz No seré feliz jamás Si a mi lado tú no estás Yo desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Y yo me juego el alma Por tu placer Si pudieras solo comprender Que cada día que vivo sin ti Mi deseo se hace más candente Que mi cuerpo, corazón y piel Y lo más profundo de mi ser Por ti es tan ardiente Y las noches son frías Al verme solo sin tu amor Y que eres mía Y alivia este dolor Yo no viviré en paz No seré feliz jamás Si a mi lado tú no estás Yo desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Y yo me juego el alma Por tu placer ¡Súbelo! ¡Súbelo! Por tu placer Y hoy me juego mi alma Por tu placer Por tu placer Tengo, 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 tengo Tanto amor por ti Por tu placer Mi corazón ¡Bum, bum! ¡Late por ti! Por tu placer Y yo, 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 yo no viviré en paz Por tu placer Si a mi lado tú, 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 tú no estás Por tu placer Y hoy me juego el alma Por tu placer Por tu placer Dímelo Y a caray Por tu placer Por tu placer Por tu placer Por tu placer Tú varas, tú va a ver Por tu placer Te quiero mujer Por tu placer Y yo te entrego mi alma Por tu placer 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 Yo, no viviré en paz, no seré feliz jamás, si a mi lado tú no estás Yo, desde que te conocí, tengo tanto amor por ti, y hoy me juego el alma por tu placer Oye corazón, después de esta llamada te prometo, no pensaré en ti Hemos vivido los momentos juntos, pero esto ya se acaba aquí Estas paredes me tormentan y se ríen, ay se burlan de mí Desperté de una vez, y ya yo puedo ver, que no soy nada para ti Y quemaré mi cama, que se esfume en las camas, los recuerdos de noces que te amé Con cuerpo y alma, y dejaré esta casa, llena de promesas falsas Y borraré memorias que, me dan tristeza y dolor Y me sanaré, y me sanaré, de tu amor Tal vez ni hay razón, para contarte lo que siento, pero yo lo hago por mí Quizás tú piensas que yo nunca supe, pues muy bien yo lo fingí Ay de tu engaño y la traición aquella noche, la que esperaba por ti Llegaste desde ese amanecer, y en tus ojos pude ver, alguien que no conocí Y quemaré mi cama, que se esfume en las camas, los recuerdos de noces que te amé Con cuerpo y alma, y dejaré esta casa, llena de promesas falsas Y borraré memorias que, me dan tristeza y dolor Si no te supe amar, no te dices confesar, la culpa es tuya Y en lugar de la verdad, pagaste con traición, rompiste mi corazón No te sorprendas con lo que voy a hacer, porque hoy yo Quemaré mi cama, y que se esfume en las llamas, los recuerdos de noces que te amé Con cuerpo y alma, y dejaré esta casa, llena de promesas falsas Y borraré memorias que, me dan tristeza y dolor Y me sanaré, de tu amor Y dejaré mi cama, te olvidaré, te borraré, de este sufrimiento me liberé Te quemaré mi cama, te dejaré, que se esfumen las llamas, el perfume de tu piel Fuego, fuego Y a caray Fuego, fuego Dale Jimmy Fuego Quemaré mi cama, ya no siento calor, ya no siento cariño Quemaré, 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 quemaré mi cama Oye corazón, después de esta llamada te prometo, olvidarme de ti No es tan solo No es tan solo